Jóvenes, buenas, 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 buenas tardes. Soy el profesor Merino, voy a reemplazar al profesor Rodríguez por esta clase. Vamos a iniciar de una vez. Correcto, buenas tardes con ustedes. Son básicos San Marcos, ¿no? Son básicos San Marcos. Entonces, vamos a iniciar esta clase con ustedes, jóvenes. Vamos a iniciar esta clase con ustedes, jóvenes. Vamos a iniciar, mira. Buenas tardes con todos ustedes. Listo. Vamos a iniciar entonces la clase, vamos a iniciar la clase de trigonometría. Correcto, vamos a iniciar la clase de trigonometría. Mira, atención. Ustedes, jóvenes. A ver, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con ustedes, jóvenes. Buenas tardes con Betty, Anjali, Diego, Katie, Leslie, Gracie, Alessandro, Valeria, Jimmy, Alessandro y todos los jóvenes de la sala virtual. Buenas tardes. Soy el profesor Merino, voy a reemplazar a su profesor José Luis Rodríguez por esta vez. Vamos a iniciar esta clase entonces de trigonometría, ¿ya? Entonces creo que es su primera clase de, bueno, de básicos San Marcos, ¿no? Básicos San Marcos. Entonces ahí está en el chat. Quienes están en el chat de varios alumnitos. Katie, buenas tardes. Yanira, Stephanie, Jennifer, Adrián, Gianfranco, Paul, Shadi, Betty, Pisa, Sofía, Rodrigo, Paul, Jennifer. No, no, aquí estamos, Paul. Sino que acabo de tener una clase y me he incorporado con ustedes inmediatamente. Aquí estamos, Paul, Jennifer preocupada. Acá está, acá está, Jennifer, buenas tardes. Aquí es la reunión, Jennifer, buenas noches, buenas tardes, dicen. Aún no, me puede poner WhatsApp. Esta es la clase que sale en el calendario. Así es, Paul, es la clase. Jeremy Sharingan dice, ¿a qué hora inicia la clase? Aquí estamos con la clase, Neil, no te preocupes. Buenas tardes con Paul, Alejandra, Araceli, Betsabe, Ariadna, Jennifer, Ibón, Dayana, 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 uno, Dayana, dos, Ariadna, Ariadna, una, dos, Héctor, Stephanie, buenas tardes. Yo listo a Jordano, Kevin, José, Daisy, Nils, Ariadna, Maciel y, bueno, ahí están todos, ¿ah? ¿Son cuántos? Bueno, 87 alumnos han aumentado. Entonces, vamos a iniciar, jóvenes. Vamos a iniciar, pues, esta clase, ¿no? De trigonometría, que se llama razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿correcto? Así se llama el tema. Entonces, vamos a ponernos en contexto hasta 5 y media, hacemos teoría, y luego tenemos por esta clase de inmediatamente 5 y media, 6 y media, la práctica, todo es seguido. Entonces, ese es el horario que tenemos en esta clase de trigonometría. Decima ni más, vamos empezando la clase, ya en el camino a una sugerencia, recomendación. Lady, buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar, compartimos toda la pantalla. ¿Logran ver la pantalla, jóvenes? Visualizan la pantalla, por favor. ¿Logran ver la pantalla? Se ve, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, listo. No, dice Brisa. Brisa, debe ser tu internet, Brisa. Tienes que corroborar tu internet, reingresar o salir y reingresar. Igual, Shadi, tienes que salir de la sala e ingresar, me parece. ¿Correcto? Sí, se ve, por el resto está bien. Entonces, es un problema ya de internet, pero sonante del alumnito. Bueno, entonces, vamos a iniciar la clase, jóvenes, de trigonometría. Trigonometría pitahoras, virtual. Claro, yo soy el profesor jóvenes Merino, ya, pero voy a reemplazar a su profesor Rodríguez por esta vez, ya. Entonces, vamos a iniciar el tema que se llama razones trigonométricas de ángulos agudos. Listo, es el tema. Parte 1. Razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 1. Hay que ver primero qué es un triángulo rectángulo. Mira, qué es un triángulo rectángulo. Entonces, para eso, trabajamos de esta manera, mira, que es un triángulo rectángulo. Mira, triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar de esta manera? Mira, atención. Tenemos ahí un triángulo rectángulo CAB, CAB, donde el ángulo recto es en A. O sea, en A está el ángulo recto de 90 grados. Y en C hay un ángulo que se llamará agudo y en B hay otro ángulo que se llamará agudo. Lo que se cumple es lo siguiente. Al ángulo siempre se le pone el lado A, al ángulo B el lado B y el ángulo es el lado C. De tal modo que dice aquí. Se le coloca nombre al triángulo de sus vértices. O sea, colocas nombre al triángulo de sus vértices y al vértice opuesto su minúscula de lado. O sea, se refiere a lo que te dije hace un segundo. Al vértice A o al ángulo A se le pone el lado minúscula. Al ángulo B se le pone el lado de minúscula. Y al ángulo C se le pone el lado C minúscula. ¿Correcto? Es lo que quiere decir en ese cuadrito. En este caso es triángulo, rectángulo. En este caso es triángulo, rectángulo. En este caso es triángulo, rectángulo. A, B, C, resto de nada. ¿Por qué resto de nada, jóvenes? Porque en A está el ángulo recto o de 90 grados. En A está el ángulo recto o de 90 grados. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más tenemos acá? 6 veces son los catetos. Ahí es la hipótesis. Un detalle acá importantísimo. Vamos a colocar todo. Luego te lo voy a explicar. Mira. Ahí, miren, joven. Una aclaración. Siempre los lados son denotados. Los lados son denotados. Los lados son denotados, jóvenes, con letras minúsculas. Se llamará A, B, C. Son los lados. O las medias de los lados, para hablar con mayor propiedad, son A, B y C. ¿Y quiénes son los ángulos? Los ángulos se denotan, los ángulos se denotan siempre con letras mayúsculas. Los ángulos son con letras mayúsculas. ¿A qué me refiero? Los ángulos son con letras mayúsculas. Me refiero aquí en el jóvenes. Me refiero al ángulo A. Al ángulo B y al ángulo C. Son los ángulos con letras mayúsculas. Me refiero al ángulo A. Al ángulo B y al ángulo C. ¿Correcto? Este es el ángulo B. Este es el ángulo C. Y el ángulo A es el ángulo recto. ¿Estamos? Ahora, hay que plantear lo que son ángulos agudos. Hay que plantear lo que son ángulos agudos. Siempre, jóvenes, si este es el ángulo agudo B, si ves ángulo agudo, siempre B es mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Si B es ángulo agudo, B es mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Si C es ángulo agudo, C debe ser mayor a 0 grados y menor que 90 grados. C es mayor a 0 grados y menor que 90 grados. ¿Correcto, jóvenes? No te olvides. No te olvides de ser tan importante. Entonces, es lo que está pasando. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, a estos ángulos agudos se ponen lados llamados catetos. A estos lados se ponen, o a estos ángulos agudos se ponen lados llamados catetos. ¿Correcto, jóvenes? ¿Listo? Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, mira lo que voy a hacer a continuación. Concéntrate. A ver, entonces, a este lado se pone, a este ángulo agudo, a este ángulo agudo, C se pone un lado que se llama, jóvenes, que se llama cateto. Que se llama cateto. A este otro ángulo agudo, a este otro ángulo agudo, se pone otro lado llamado cateto. A este lado también se le llama cateto. Se le llama cateto. No te olvides. Y al ángulo recto se llama, pues, hipotenusa. Entonces, a este lado se le llama la hipotenusa. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo siempre hay dos catetos y una sola hipotenusa. Hay dos catetos y una sola hipotenusa. Por eso decimos que C y B son los catetos. Ahí están. Y ya es la hipotenusa. ¿Por qué A es la hipotenusa también? Porque se le opone al ángulo recto o de 90 grados. Se le opone al ángulo recto o de 90 grados. Siempre la hipotenusa A es mayor que el cateto C. Por eso A mayor a C. Siempre la hipotenusa A es mayor que el cateto B. Por eso A mayor a B. Entonces, siempre el mayor de los lados es la hipotenusa. En este caso es A. Correcto, jóvenes. Siempre es la hipotenusa de mayor lado. Y siempre también se cumple lo siguiente. Si son ángulos complementarios, quiere decir, jóvenes, que el ángulo B agudo más el ángulo C agudo, B más C siempre es 90 grados. Siempre B más C noventa porque son ángulos complementarios. Correcto. No sé si hasta ahí me estoy dejando entender, alumnitos. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Está claro? Pero siempre, a ver, dígame si me han comprendido. ¿Quién es el lado mayor? ¿Cómo se llama el lado mayor? ¿Se llama hipotenusa o cateto? A ver. Todo perfecto, dice por ahí. Todo correcto, todo claro. Ahí sí es cierto. ¿Quién es el lado mayor? Es la hipotenusa. Muy bien. Adrián, Brisa, Mariciel, Lucielo, Mariciel, todo el mundo. Hipotenusa con S, Anjali, A, no es con Z. Entonces, todo claro. Entonces, la hipotenusa es el mayor lado. Listo. Ah, repetí los ángulos complementarios, Kiara. A ver, mira. Me refiero a que si B y C son ángulos complementarios, Kiara, significa que el ángulo agudo B más el ángulo agudo C, la suma de ambos, siempre es 90 grados. ¿Correcto, Kiara? Que sean complementarios quiere decir que B más C siempre es 90 grados. ¿Correcto, Kiara? No sé si me captas. Está claro, Kiara. Diego dice, profesor, ¿por qué la hipotenusa es? Listo, chévere, Kiara. ¿Por qué la hipotenusa es la mayor? Ah, ya. Porque se le pone al ángulo mayor, que es 90 grados. Como se pone al ángulo mayor, que es 90 grados, entonces A es la hipotenusa. Por esa razón, Diego. Ahí está, como dice Edson, por el ángulo. Está claro. Su compañero Diego, ¿me has entendido? Listo. Es por eso, ¿no? Por esa razón, Diego, o tu compañero, ¿no? A ver, por ahí me dicen. D, si me dicen. ¿Puedo repetir eso los ángulos agudos, por favor? Ah, ya. Los ángulos agudos son aquellos ángulos como B. Si B es ángulo agudo, quiere decir que B, vamos a detallarlo. B debe ser mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Si B es mayor a 0 grados y menor que 90 grados, se dice que B es ángulo agudo de y C. Correcto, de y C. Y si C es ángulo agudo, quiere decir que C es mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Por esa razón, son ángulos agudos. Correcto, de y C. Lo hemos repetido. Ah, llegar al teorema de Pitágoras es otra historia, Edson. Pero vamos a plantearlo primero. ¿Qué plantea el teorema de Pitágoras? Dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a suma de cuadrados de los medios de los catetos. O sea, que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual al cateto B al cuadrado más el cateto C al cuadrado. Eso es, jóvenes, el teorema de Pitágoras. Cuando digo A al cuadrado, me refiero a la medida del lado A al cuadrado, por si acaso. Este es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Cómo se diga? Es un problema geométrico. Es de construcción, Edson, ¿no? Se puede dibujar de repente en cada lado, formar cuadraditos, y en fin. Es un problema geométrico, Edson. Y eso ya lo corroboras en geometría. Se puede demostrar porque es teorema. ¿Correcto? Lo de los catetos adyacentes de Nils, ahorita lo voy a explicar. No te preocupes. ¿Está claro de ahí? ¿Sí, Edson? Sí, profesor. Dice, ¿cuál era el cateto opuesto y cateto adyacente? Ahorita lo explico, Adrián. Ahorita lo explico. Estamos ahí en paso inicial primero. Entonces, un conocimiento previo. Un conocimiento previo donde tengo que determinar quiénes son los catetos. ¿Quién es la hipotenusa? Plantear Pitágoras. Ver que es ángulo agudo, que son ángulos complementarios. Eso es lo importante. Y ojo, digo hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado. Más debe ser, más siempre, el otro cateto al cuadrado. ¿Correcto? Es la forma de presentación de la parte inicial. Lo del cateto opuesto, cateto adyacente. Ahorita lo explico, Adrián y Edson. Depende de qué ángulo miras. Claro, es cierto. Ahorita lo voy a hacer, Edson. No sé si hasta acá todo bien. No hemos repetido. Hemos atendido las consultas. Ahorita hago, Rodrigo, lo del cateto opuesto. Ese que está al frente de la hipotenusa. No, no, ahorita lo explico a Rodrigo. No es así. ¿Está claro hasta acá alguna consulta? Sigo, ¿no? Tenemos hasta el 5 y media la teoría. Y luego viene su jóvenes. La práctica. Entonces, tomen la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando vuelvo con Teo, toma la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Procedimos. Dice, siga, pero no pare. Siga, siga. Vamos a ver. Giro dice, profesor, ángulos agudos. Claro, ya les dije ángulos agudos. B mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Son ángulos agudos. ¿Correcto? Seguimos avanzando. A ver, borramos. Para mí viene la parte clave de esta clase. Definición de las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Agudos, ¿correcto? La definición. Pero para la definición, jóvenes, hay que plantear lo siguiente. A ver, a ver. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Mira, ante la definición, vamos a atender a las consultas que están indicando por acá, ¿no? Mira, ante la definición, mira, concéntrate, ante la definición, jóvenes, mírate, ante la definición, miren. Vamos a plantearlo acá nomás. Aquí nomás, mira. De esta misma diapositiva, miren, ¿cómo serían estos jóvenes? Digamos que B sea el ángulo agudo alfa, B sea el ángulo agudo alfa, ¿correcto? B sea el ángulo agudo alfa. Respecto de este ángulo agudo alfa, jóvenes, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿Quién sería el cateto opuesto, jóvenes? A ver. Será, no es el que se le opone el ángulo recto. El cateto opuesto es el que se le opone, jóvenes, al ángulo agudo. ¿Quién sería? Él sería, este sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto. ¿Correcto? Él sería el cateto opuesto, jóvenes. ¿Por qué? Porque está al frente opuesto del ángulo agudo alfa. Sería el C punto, como yo le llamo. Él sería el C punto, ¿correcto? Ahí está, B, 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 pero B minúscula, le iría. B minúscula. Y lo voy a denotar con C punto, ¿correcto? Listo. Chequeando el chat al costado. Entonces, el cateto opuesto va a ser definitivamente, como están indicando, B, B minúscula. Ojo, ¿ah? ¿Y quién sería el cateto adyacente? C será, pues, el cateto adyacente. C será el cateto adyacente. Muy bien, Betty y Diego. C es el cateto adyacente. C es el cateto adyacente. Muy bien. Ahí el chat se moviliza. A una velocidad terrible, ¿ah? C es el cateto adyacente. C es el cateto adyacente. Constantemente. C es el cateto adyacente. Y lo voy a denotar como C punto A, que es cateto adyacente. ¿Correcto? ¿Y por qué ves el cateto opuesto? Porque está opuesto, ¿no? Delante, frente, el ángulo alfa. El nombre me da la respuesta. ¿Y por qué C es cateto adyacente? Porque está adyacente, ¿no? Pegado junto al ángulo alfa. Entonces, el cateto adyacente es simplemente el cateto adyacente es, jóvenes, ¿cuánto es C? El cateto opuesto es B. ¿Y quién sería la hipotenusa en este ejemplito? ¿Quién sería la hipotenusa, jóvenes? El que se le opone al ángulo de 90 grados. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? ¿Quién sería la hipotenusa, jóvenes? Sería, pues, definitivamente la hipotenusa sería el ángulo que se le opone a 90 grados. La hipotenusa es así o no. Denotado de forma general como H. Entonces, la hipotenusa es a minúscula. La hipotenusa es a minúscula, jóvenes, en este caso. ¿Correcto? Como indican en el chat. Si por ahí hay un mensaje que se me ha pasado, escriban nuevamente, ¿ya? Ahí veo un mensajito, hay una consulta, creo, por ahí, ¿ah? A ver, vemos a alguien. Dice Edson, a partir del triángulo restángulo, ¿sí? Otros teoremas aparte del teorema de Pitágoras. Pitágoras, en general, Edson. Solo Pitágoras, en forma general. ¿Correcto? Ahí está. Ya te respondí, Edson, justo, te respondí. A partir del triángulo restángulo, ¿sí? Otros teoremas aparte del teorema de Pitágoras. Propiamente es Pitágoras. Ese teorema, Edson, práctica, es el teorema de Pitágoras, nada más realmente. Entonces, siempre el cateto opuesto, cateto adyacente, la hipótanusa se determina a partir de un ángulo agudo de referencia. Respecto de alfa, el cateto opuesto es B. Respecto de alfa, el cateto adyacente es C. Y opuesto a 90 grados es la hipótanusa que es A. ¿Correcto, jóvenes? Teniendo el cateto opuesto, cateto adyacente, la hipótanusa, puedo definir cualquier razón trigono métrica. ¿Correcto? Hay una pregunta de Araceli. Profesor, si alfa estuviera en el ángulo C, su cateto opuesto sería la C. Voy a responder a Araceli. Esto es clave, ¿ah? Le voy a responder a Araceli. Mira. Para eso voy a colocar otra vez el triángulo rectángulo por aquí. Acá lo dibujamos. Por ahí está nuestro triángulo rectángulo. Estoy dibujando otra vez al triángulo rectángulo Araceli. Acá lo dibujamos. Ahí está el mismo triángulo que está arriba, el mismo. Aquí colocamos C. Aquí colocamos A. Y aquí colocamos B. C a B. ¿Correcto? Pero ya no voy a trabajar con B, que era el ángulo alfa, sino con C, que le voy a llamar ángulo teta. Y respecto, esto fue respecto de alfa, esto fue respecto de alfa. Pero respecto del ángulo teta, jóvenes, cambia todo, ¿ah? Recuerda que al ángulo A se lo pone el lado minúscula, al ángulo B, el lado de minúscula, y al ángulo C, el lado de minúscula. Entonces, respecto de este ángulo llamado teta, ¿quién sería, jóvenes? Por favor, ¿quién sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sería el cateto opuesto, como afirma Araceli? ¿Tendrá razón, Araceli? El cateto opuesto, ya se me perdió el mensaje de Araceli, ¿ah? Araceli, perdí tu mensaje. ¡Qué velocidad! Ya perdí tu mensaje, Araceli. ¿Dónde está, Araceli? ¿Dónde está? Si alfa estuviera en el ángulo C, su cateto opuesto sería la C, dice. Vamos a ver, Araceli, vamos a ver. Claro, respecto al ángulo teta, su cateto opuesto va a ser ¿quién? Su cateto opuesto es... Su cateto opuesto es... C, ¿sí o no? Este sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto que es... C. ¿Y por qué C es el cateto opuesto? Porque está opuesto. Delante, frente al ángulo teta. El nombre te da la respuesta, ¿estamos? Listo. Muy bien, Leslie. ¿Y quién sería el cateto adyacente respecto a... Araceli, gracias también por tu pregunta, Araceli, ¿ah? Ahora, respecto al ángulo teta, ¿quién sería el cateto adyacente? ¿Quién sería, díganme? El cateto adyacente es B, Shady es... O Shady es B minúscula, no B mayúscula. El cateto adyacente es B minúscula, Sion. El cateto adyacente es B minúscula. Correcto. ¿Y por qué B es el cateto adyacente? Porque está adyacente pegado junto al ángulo teta. El nombre te da la respuesta. ¿Y quién sería la hipotenusa, joven? ¿Quién sería la hipotenusa, díganme? El que se lo pone al 90 grados. ¿Quién es, jóvenes? Es Adriana, muy bien. A es la hipotenusa, el que se lo pone al 90 grados. Entonces, A es la hipotenusa. A es la hipotenusa. No cambiaría. Claro, la hipotenusa no cambia, ¿no? Porque siempre se lo pone al 90 grados. Entonces, a eso te refieres. Entonces, lo que pueden cambiar son los catetos respecto al ángulo agudo. Lo que no cambia es, como alguien dijo por ahí, la hipotenusa. Pero tanto, jóvenes, el cateto opuesto, cateto adyacente. Bueno, la hipotenusa, aunque no cambia. Tanto el cateto opuesto, cateto adyacente. Y la hipotenusa, aunque no cambia. Se toma, en general, referente a un ángulo agudo. Puedo analizarlo respecto al ángulo agudo alfa o respecto del ángulo agudo teta. Correcto. Es respecto de un ángulo agudo. Y una vez que tengo cateto opuesto, cateto adyacente. La hipotenusa, puedo definir todas las razones trigonométricas que quieran. Y eso es lo que veremos a continuación. No sé si me captan la idea hasta aquí, jóvenes. Lo he detallado. Con mi lapicito virtual, lo hemos aclarado, reiterado. No sé, hay una consulta para entrar a las definiciones. De una vez, Melanie, Milagros, Paul, Brian, Alejandra, Camila, Zavalo, Castillo. A ver, ¿todo claro? Retomen la recaptura sobre esto que preguntó uno de sus compañeras. Tomen la captura. Como cuento estas cinco, es para que tomen la capturita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Correcto. Seguimos avanzando. Toma la captura. Estoy 20 segundos más para que tome la captura. A ver, jóvenes, ya estamos en la captura. Listo. Vamos a continuar, jóvenes. Listo. 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 Nos seguimos, ¿ah? Ya. Corramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seguimos. Seguimos. A ver. Entonces, ahora vienen las definiciones. Vienen las definiciones. Definición de las razones trigonométricas de ángulos agudos. A ver, ¿cómo sería esto, jóvenes? Mira. ¿Cómo sería de esta manera? Mira, atención. A ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a analizarlo de esta manera. Mira, definición. Dice definición de las razones trigonométricas de ángulos agudos. De ángulos agudos. De ángulos agudos. Definición de las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Seno, coseno y todas las demás. Mira. Aquí requiere trabajarlo de esta manera. Voy a dibujar nuevamente acá un triángulo rectángulo. Vamos a plantearlo de esta manera. Mira. Vamos a hacerlo inclusive de esta forma nada más. A ver, mira. ¿Cómo sería esto? Mira, atención. Vamos a plantearlo más bien de esta manera. Mira, atención, jóvenes. Voy a plantearlo de esta manera. Mira, concéntrate. ¿Cómo sería, jóvenes, este asunto? Mira. Voy a plantearlo así nomás. Mira, atención. Concéntrate. Lo voy a plantear de esta manera. Mira. Voy a plantearlo así, jóvenes. Simplemente de esta forma. Mira. ¿Cómo serían las definiciones de las razones trigonométricas de ángulos agudos? ¿Cómo serían las definiciones de las razones trigonométricas de las razones trigonométricas? A ver, para eso vamos a plantearlo así. Mira, atención. Voy a dibujar aquí en este instante un triángulo rectángulo. Dibujo por acá un triángulo rectángulo. De esta manera. Dibujamos por acá. Mira. A un triángulo rectángulo. De esta forma, jóvenes. Lo dibujo por acá. A ver. Como repasando lo que vimos previamente. ABC. ABC que son letras mayúsculas. Son ángulos solados. A ver. ¿Quién me dice? ABC mayúsculas que son ángulos solados jóvenes. No, no. No son lados. ABC mayúsculas que son. Son ángulos. A son ángulos. Cuidado. A no son lados. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adriana. Adriana. Chévere. Y respecto al ángulo agudo A se opone el lado minúscula. Respecto al ángulo agudo B se opone el lado B minúscula. Respecto al ángulo agudo C se opone el lado C minúscula. Y letras minúsculas que son lados o ángulos. Aquí me dicen que son ABC todo en minúsculas que son. Lados o ángulos. Como repasando. Lados. Muy bien. Maciel. Adriana. Y todos los demás. Sofía también. Entonces, alumnitos de básicos San Marcos. Muy bien. Lados. Muy bien. Lados. 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 Cuidado. Entonces, jóvenes. Respecto de este angulito alfa. Ángulo agudo. Voy a definir las razones trigonométricas. Entonces, respecto de ese alfita, jóvenes. Ese alfita. Respecto de ese alfita. C sería, pues, ¿qué cosa? Cateto. A ver, repasen. ¿Qué sería C? Cateto, el que está al frente o opuesto delante de alfa. ¿Quién sería C? Sería cateto opuesto. Correcto. Muy bien, Betty. Y respecto del ángulo agudo alfa. ¿Quién sería, jóvenes? Cateto adyacente. Lo hizo desde un instante. Muy bien, Adriana. Y respecto a 90 grados. ¿Quién sería la hipotanusa? La hipotanusa sería B. Si no, la hipotanusa sería B. ¿Correcto? Listo. Muy bien. A ver, ¿y cómo se define seno de alfa? Seno del ángulo agudo alfa se define, mira, como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo se define al coseno de alfa? Se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cómo se define tangente alfa? Se define, jóvenes, como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Correcto? Definición no se demuestra. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo será la cosecante alfa? Que es la recíproca del seno. O sea, la inversa del seno. Invierte. ¿Cómo será? Será la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Cómo es la secante de alfa? Es la recíproca del coseno. O sea, invierte el coseno. ¿Cómo es? Será el unitos hipotenusa sobre el cateto adyacente. Será hipotenusa sobre el cateto adyacente. No te olvides, ¿ah? ¿Y cómo será la cotangente de alfa? La recíproca de la tangente de manera práctica invierto. Será, pues, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Son definiciones, no se demuestran. Pero en este caso en particular, ¿cómo sería el seno de alfa jóvenes en la figura? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es? Díganme. ¿Qué sería? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué sería? Y me respondo solo y me digo, ¿será C entre B, si o no? Ahí está Alessandra, Paul, Araceli. ¿Y cómo sería coseno de alfa en este caso? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto es? Díganme la figura. ¿Cuánto es? Muy bien, Greicy. Eso es A sobre B, si o no. Será A sobre B. Greicy, me parece un nombre conocido, Greicy. A sobre B. Eso es A sobre B. ¿Y cómo es la tangente de alfa? Es, según la figura, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo sería la figura? Greicy Grisetto, no me parece conocido, Greicy. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Será C sobre A, si o no? Será C sobre A, en este caso en particular. Pero C minúscula, ¿y Atenas? C minúscula, no C mayúscula. Y si yo tengo las tres primeras, ¿cómo consigo las tres últimas? Simplemente lo invierto. Si el seno de alfa era C entre B, ¿cómo es cosecante de alfa? ¿Será B entre C, sí o no? ¿Correcto? Si el coseno de alfa es A entre B, ¿cómo es la secante de alfa? Invierte, ¿cómo es? B sobre A, si o no, será B sobre A. Si la tangente de alfa es C entre A, ¿cómo es la cotangente de alfa? ¿Cómo es, jóvenes? Se invierte, ¿cómo será? Y me respondo solo, será C sobre A, ¿no? Así queda, ¿no, jóvenes? C sobre A. O no, 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 no queda, queda A sobre C. Estás atento, está invirtiendo, será A sobre C. Muy bien, están atentos, ¿ah? C sobre invierte, será A entre C. Todo el mundo está atento, ¿correcto? Ahí está claro ahora C, el ICC es cosecante. Si el seno de alfa es C entre B, cosecante de alfa es B entre C. Si coseno de alfa es C entre B, secante de alfa es B entre A, invirtiendo. Si la tangente de alfa es C entre A, cotangente de alfa es A entre C, invirtiendo. ¿Correcto? Invirtiendo. Muy bien, se invierte nada más. Entonces, todo esto, ahorita aclaramos a la serie, lo voy a escribir. Aclaramos, ¿ah? Todo esto lo voy a colocar en este cuadrito. Ahí está, en este cuadro lo colocamos, todo lo que se llaman como definiciones, ¿correcto? Y ojo con este detalle, ojo con este detalle, ojo con este detalle. Mira, presta atención, ojo con este detalle. Estas definiciones no cambian. Estas letras no cambian. Lo que cambian pueden ser las letritas, ojo con estas notaciones. Pero estas definiciones no cambian. Estas letras pueden variar. Lo que no cambian son las definiciones. ¿Correcto? Y bueno, pues aclarando, ¿no? A ver, jóvenes, por si acaso. No, más probablemente, mira, confío en ti. ¿Qué es sen? Es seno. ¿Qué es cos? Coseno. ¿Qué es tan? Tangente. ¿Qué es cot? Cotangente. ¿Qué es sec? Secante. Y lo que pregunta es, ¿qué es C, 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 C es cosecante? C, C, C es cosecante de alfita. Voy a plantear directamente, confío en tu amplia capacidad. ¿Correcto, Araceli? Me dejo entender que C, 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 C es la cosecante de alfita. ¿Correcto? Son las notaciones más usuales, joven, más usuales en la preparación. Listo, Araceli, te ayudamos, ¿ah? Muy bien, Araceli. Ahora, ¿qué pasaría si por esas cosas de la vida, jóvenes, te olvidas las definiciones? Dime, ¿ya todo estará perdido, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Ya todo estará perdido, jóvenes? Sí, todo está perdido. ¿Para qué seguir, jóvenes? A todo estar perdido, te lo aseguro. Salvo, salvo que apliques la sección. Si me olvido, aplica la sección llamada, jóvenes, en caso de olvido. Aplicas en caso de olvido, ¿ah? En caso de olvido, viene el método. Acá puedo aplicar el Socatoa de repente, o si no, también lo que llamo el método de los Teletubbies. ¿Cómo sería el método de los Teletubbies? Mira, atención, ¿ah? Simplemente haces esta estrategia. Mira, aplicas así. Oa, oa. Oa, oa. Hai, hai. Luego retrocede por acá. ¿Y cómo será, jóvenes? Será el oa, oa. Hai, hai. Retrocede esa. Luego viene rayita, 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 rayita. La primera, ¿cuál será, jóvenes? La primera es seno. La segunda es coseno. La que viene es la tangente. La que viene es la cotangente. La que sigue la secante. Y luego será la cosecante. Donde o es el opuesto, a chipotenusa y a esa diacente. O sea, aplicas el método de los Teletubbies. Oa, oa, hai, hai. Oa, oa, hai, hai. Luego viene rayita, 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 rayita. Y la primera es seno, luego coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Y si no me crees? Ah, mira. Repasamos. Seno opuesto entre hipotenusa. Ahí está. Me refiero al cateto opuesto. Coseno adyacente entre hipotenusa. Ahí está. Es cateto adyacente entre hipotenusa. Me refiero al cateto. Tangente opuesto sobre adyacente. Ahí está. Pues ahí está. Me refiero a los catetos. Cotangente adyacente entre opuestos. Ahí está. Me refiero a los catetos. Ya te lo dije. Secante y hipotenusa adyacente. Claro. Me refiero al cateto adyacente. Cosecante y hipotenusa al opuesto. Claro. Me refiero al cateto opuesto. Como dice Grecia, también hay el Coca-Coca. También hay el Coca-Coa. También hay el Socatua. Y otros métodos que no lo voy a mencionar por respeto a usted, joven. Esa. Pero yo hago el método, pues, el sereno. El método de los Teletubbies, ¿no? Nada más. Pero si hay el Coca-Coca, Grecia y otros métodos. Seguro, ¿no? Pues yo les enseño el método de los Teletubbies nada más. Pero hay otras salidas también, Grecia. Pero al marcar esas salidas como métodos prácticos, lo formal es trabajarlo mediante la definición. O si no, pues, alguna salida práctica, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, para verificar si me están entendiendo, voy a tomar el examen en el chat. A ver. Cuando yo te pregunte cómo se define el seno, ¿qué vas a responder? Cateto opuesto entre hipótenos. Cotepido. ¿Cómo se define el coseno? ¿Qué vas a responder? Cateto y acento entre hipótenos. Entonces, todos a ver en el chat. Si puedes en el audio. Mejor en el chat o en el audio. ¿Cómo se define el seno, jóvenes? A ver en el chat cómo se define el seno. Mejor en el chat. Escriban. Ya se olvidaron, ¿ah? Yanira. Gracias, Yanira. Adriana. Diego. Cateto opuesto entre hipótenos. Muy bien. Cris. Araceli. Cielo. Mijol. Muy bien. Chévere. Todos tienen su estrellita. Coseno. ¿Cómo se define, jóvenes? A ver todos. ¿Cómo se define el coseno? Aquí está. Lo dije. Guíate del cursor. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipótenos. Muy bien. Cris. Muy bien. Jacqueline. Nielsen. Chévere. Ahí está. Cateto adyacente sobre hipótenos. Muy bien. Listo. Veinte a todos. Tangente. Profesor, ¿se pone en mayúscula? ¿Qué se pone en mayúscula? Araceli. Los catetos o estas notaciones. ¿A qué te refieres, Araceli? Tangente. ¿Cómo se define? Muy bien. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Diego. Adriana. Ahora, si yo tengo las tres primeras. Ah, ya. No, eso es Araceli referencial. Pero, eh, toman, 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 con letras mayúsculas, ¿no? A las definiciones. Eso es referencial, Araceli. Y si yo tengo las tres primeras como seno, coseno y tangente. ¿Cómo consigo las tres últimas? Se invierte o tomo la recíproca por hablar con mayor propiedad. ¿Cómo es la cosecante de alfa? ¿Cómo es la cosecante de alfa? Invierte seno nada más. Invierte. ¿Cómo será cosecante alfa? A ver cómo es cosecante. Todos. C, 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 que es cosecante. ¿Qué es? Gracias, Betzabe. Gracias, Araceli. Nuevamente. Es hipotonosa sobre cateto opuesto. Preferentemente escriban con letras mayúsculas. En fin, es casi irrelevante eso. Muy bien. ¿Y cómo sería la secante alfa? ¿Qué es la inversa del coseno? ¿Cómo sería? A ver, ayúdeme. ¿Cómo es secante alfa? Muy bien, Sofía. Muy bien, Yanira. Es hipotonosa sobre cateto adyacente. Chévere, Paul. ¿Y cómo sería la cotangente alfa? ¿Qué es la inversa de la tangente alfa? ¿Cómo sería? ¿Cuál es cotangente alfa? ¿Cómo se define? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, muy bien, Betty. Muy bien, excelente. Y eso tienen que ser las definiciones. Correcto. Ya sea de frente o aplicando el método de los teletubes o, si quieres, socatoa o el coca-coca y otros que no te los puedo decir por el respeto a ustedes. ¿Me dejo comprender, alumnitos? Esa es la observación a utilizar. Entonces, con esa observación vamos a hacer un ejemplo que le llamo, como la sección, te apoyamos siempre. Pasamos a te apoyamos siempre. ¿Cómo serán? Te apoyamos, jóvenes. Hacer lo siguiente. Mira, voy a hacer este ejemplito. A ver, vamos a hacer este ejemplito. Mire, mire, en concentración. Hay las razones trigonométricas. Hay las razones trigonométricas. Hay las razones trigonométricas. Hay las razones trigonométricas. Vamos a hallar todas las razones trigonométricas a partir de este triángulo rectángulo. Mira, como para reforzar la parte teórica. Aquí está mi triángulo rectángulo planteado. Ahí lo tenemos. Ahí está mi triángulo rectángulo planteado. Ahí está, 90 grados. Coloco angulito alfa, que él sea 2, que él sea 3. Y te piden ayer todas las razones trigonométricas de alfa, evidentemente. Veamos la solución. Veamos la solución de este ejemplo. Mira. Veamos la solución de este ejemplito fundamental. Veamos la solución de este ejemplito fundamental. Entonces, jóvenes, dibujo por acá nuevamente a mi triángulo rectángulo, alumnitos de básicos San Marcos, en esta clase de semana 1. Acá debe ser 90 grados alfa, 2, 3. Para hallar todas las razones, seno, coseno y todas. ¿Qué debo hallar primero? ¿Quién me dice? ¿Qué debo hallar primero? La hipotenusa que llamaremos X. Y si como hallamos X, jóvenes, ¿por qué teorema? Muy bien, Alessandro. ¿Qué teorema aplico ahí, jóvenes? Aplico el famoso teorema de Pitágoras. Eso es lo que voy a hacer primero. Aplico Pitágoras. Muy bien, Nils. Pitágoras. Decimos, la hipotenusa X al cuadrado debe ser igual a quién? Al cateto 3 elevado al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo serían esos jóvenes? Entonces, ¿cómo serían esos alumnitos? ¿Cómo serían esos jóvenes? A ver, raíz de 13, me dice Cris. Vamos a operar. A ver, X cuadrado será 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Y de ahí me va a quedar por acá. Sigo por aquí. A flechita por acá. A flechita por acá. A operamos. Entonces, te va a quedar cuánto. X cuadrado será 9 más 4, que vale 13. ¿Cuánto vale X, jóvenes? Potencia para hacer raíz. X vale raíz de 13. Entonces, X te queda simplemente raíz de 13 como indicó. Estefan, Jimmy, no es raíz de 23, ¿ah? Es raíz de 13. Correcciona. Y, bueno, le falta latina en la Y. Me parece raíz de 13, ¿ah? Yo reviso todo. Entonces, X vale raíz de 13. El sueño, dice. Claro, Jimmy, ya se alcancé. Pero recién estamos empezando la tarde, Jimmy. ¿Cómo será eso de las 8 y media de la noche? Entonces, aplicando Pitágoras, me resulta que X es raíz de 13. X vale raíz de 13 aplicando teorema de la Academia, teorema de Pitágoras. Nada más. Respecto a este ángulo agudo alfa, ¿quién me dice respecto a ese ángulo agudo alfa quién es el cateto opuesto? A ver, todos. Cateto opuesto respecto de alfa. A ver, todos. ¿Quién me dice quién es el cateto opuesto? Dos. Muy bien, Betty. El cateto opuesto de dos. ¿Por qué dos es el cateto opuesto? Porque está opuesto. Delante, frente al ángulo alfa. Muy bien, Paula. ¿Quién es el cateto adyacente respecto de ese alfa? ¿Quién es, jóvenes? El cateto adyacente vale tres. Muy bien, de saber, Nilsa. El cateto adyacente vale tres. ¿Por qué? Porque está adyacente pegado al ángulo alfa. Muy bien, ¿ah? ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa, jóvenes? Opuesto a noventarados. ¿Quién es la hipotenusa? A ver, díganme. Raíz de trece. Muy bien, Alessandra, Ivón. La hipotenusa es raíz de trece porque es opuesto a noventarados. Entonces, una vez que tengas el cateto opuesto al cateto adyacente de la hipotenusa, puede haber cualquier razón trigonométrica ya en ira. Por ejemplo, van a ayudarme, ¿ah? ¿Cómo será, jóvenes, el seno de alfa? ¿Cómo será? A ver, seno de alfa se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? Seno de alfa se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa es dos sobre raíz de trece, ¿sí o no? B se racionaliza, ¿por cuánto se multiplica? Por raíz de trece arriba y raíz de trece abajo para eliminar la raíz del denominador. La raíz de trece arriba y raíz de trece abajo. Entonces, jóvenes, de ahí se opera. A ver, ¿cómo sería eso? Sería arribita a dos raíz de trece sobre raíz de trece por raíz de trece. ¿Cuánto es? Tres, entonces seno de alfa es dos raíz de trece sobre trece. ¿Correcto, jóvenes? Así se halla seno de alfa. Muy bien, dos raíz de trece sobre trece, racionalizando. Ahora, ¿cómo sería, jóvenes, el coseno de alfa? A ver, ¿cómo se define coseno? A ver, dígame, ¿cómo es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cómo sería en la figura, jóvenes? ¿Cómo sería el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa? ¿Qué es? Muy bien, B3 o de raíz de trece. Muy bien, es 3 o de raíz de trece. Muy bien. Y una consulta, cuando hay una raíz abajito en denominador, ¿qué se hace? Se racionaliza. O sea, hay que eliminar la raíz del denominador. ¿Por cuánto lo multiplico? Díganme. Si acá abajito es raíz de trece, multiplica por raíz de trece arriba y raíz de trece abajito. Así lo vas a trabajar. ¿Y eso cuánto nos resulta? Arriba nos resulta, jóvenes. Tres raíz de trece arribita y abajito es raíz de trece por raíz de trece. Es raíz de trece y abajito es raíz de trece y abajito es raíz de trece sobre trece. Correcto, jóvenes. Racionalizando, como indica Cris. Ahora, quiero hallar la tangente alfa básico, Samar. ¿Cómo es la tangente, por favor? ¿Cómo se define? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo serán las figuras, jóvenes? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es? Muy bien. Sabes, tienes razón. Eso es dos tercios. Correcto. Muy bien. Muy bien, Yadira. Y ahora, ¿cómo sería la cotangente alfa, que es la recíproca de la tangente? ¿Cotangente cómo es? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. A ver, ¿cuánto es, jóvenes, eso? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto es? Tres sobre dos. Muy bien, Alessandra. Muy bien. Eso vale tres sobre dos. Muy bien. Eso es tres sobre dos. Correcto. Listo, jóvenes. Muy bien, ¿ah? Ahí me sabe que llegan después. Rayete de sobre dos. A la que viene, seguro. Allá se me han adelantado. Secante de alfa. ¿Cómo es secante de alfa, jóvenes? Es la recíproca del coseno. O sea, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Se me han adelantado. Muy bien, ¿ah? ¿Cómo sería hipotenusa sobre cateto adyacente? ¿Cómo es hipotenusa sobre cateto adyacente? ¿Es raíz de tres sobre tres, sí o no? Muy bien, muy bien. Alessandra, raíz de tres sobre tres. Me habían adelantado. Muy bien, ¿ah? Ché, están acelerados. Está muy bien, ¿ah? ¿Y cómo será la cosecante de alfa, jóvenes? Es la recíproca del seno. O sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Será hipotenusa sobre cateto opuesto. En este caso, ¿cómo será eso? Hipotenusa sobre cateto opuesto es raíz de tres sobre dos, ¿sí o no? Será raíz de trece arribita sobre dos abajito. Esa es raíz de tres sobre dos. Y esa es la respuesta de la cosecante alfa. O sea, te digo claro y concreto. A partir de un triángulo rectángulo aplicando pitágoras, debes hallar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y consiguiendo inclusive las tres primeras, seno, coseno, tangente, obtengo las tres últimas, que es la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Me captan la idea, jóvenes? Lo estoy detallando, ¿ah? No sé si me estoy dejando entender. A ver, hay colapso ahí. Todo bien. Algo nebuloso. Están participando, muy bien. Están participando ahí en la clase, jóvenes, ¿ah? No sé si me captan la idea, jóvenes. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna consulta? A ver, a ver. Ah, se durmieron, ¿ah? Se durmieron, se han dormido, jóvenes, ¿ah? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? Pregunten con toda confianza. La chamba de la clase de hoy, ¿cuál es? Aprender las definiciones. Jennifer dice, profesor, una consulta. ¿Por qué lo multiplico por raíz de 13 sobre raíz de 13? Ah, ya. Se llama racionalizar, Jennifer. Y para racionalizar, debo eliminar la raíz que está abajito en el denominador como raíz de 13. Por eso que hago, Jennifer, multiplico por esa raíz de 13 arriba y abajo, para que operando genere 2 raíz de 13 sobre 13 y ya no aparezca abajito raíz de 13, sino solamente aparezca el número 13 sin raíz. Eso se llama racionalizar, Jennifer, Alison, Sánchez, aquí, álgebra. Pero, ¿correcto, Jennifer? Jennifer, solo, ¿qué hará? Dice, solo cuando la raíz está en el denominador. Exacto, Kiara. Solo cuando hay raíz en denominador se hace este procedimiento de racionalizar que es álgebra Kiara. ¿Correcto? Ya está, Jennifer, ya entendió. Kiara, ¿está claro esa parte? No sé si hay alguna duda. Los demás, a ver, todo bien. Para seguir avanzando, tenemos la 5 y media teoría. Y luego, jóvenes, todo claro, me dicen. Ok, entonces tomen la captura. Captura, tomen la fotito. Cuento hasta el 5. Esto es clave, a este cuadrito, oro puro, joven, este cuadrito. José Eduardo, y si no hay raíz, queda 2 tercios, digamos, José Eduardo. Si no hay raíz, déjalo igualito, nomás no hay que racionalizar. Si no hay raíz, no hay problema, déjalo tal cual. ¿Está claro José Eduardo? Melanice, si tuviera en la hipotenusa 2 raíz de 3, si tuviera en la hipotenusa 2 raíz de 3, ¿cómo lo sería? 2 raíz de 3. No te capto, Melanice. Bueno, se opera normal. Si la hipotenusa es 2 raíz de 3, operas normal. No hay ningún problema. En donde veas hipotenusa, colocas 2 raíz de 3. Si a esto te refieres, Melanice. No sé, o si no, repregunta Melanice. Entonces, tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Tomen la captura de pantalla. Tomen la captura de pantalla. Tomen la captura de pantalla. Ah, si tuviera 2 raíz de 3, si tuviera 2 raíz de 3 en denominador, allá. Allá. Simplemente tuviera 2 raíz de 3. Simplemente, ¿qué haces? Arriba te queda, no sé, un 5, digamos. ¿Qué haces ahí? Eh, simplemente multiplica por raíz de 3 arriba, nada más. Y raíz de 3 abajo, nada más. Melanice. Eh, y nada, ahí operas, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3, es raíz de 9 que vale 3. De arriba te queda 5 raíz de 3 sobre 2 por 3 que vale 6. Queda 5 raíz de 3 sobre 6, nada más. Así harías, Melanice. Si tienes 2 raíz de 3, el 2 lo dejas. Multiplica por raíz de 3 arriba y abajo y opera, nada más. Melanice. No sé si me dejé entender, Melanice. Ahí te ayudó, Luciano. Multiplica el número de denominador por raíz de 3. Te ayudó, Luciano. Diego dice, profesor, yo tenía un montón de problemas para aprender las razones trigonométricas. Pero con la mnemotecnia, mnemotecnia, no mnemotécnica. Bueno, mnemotecnia de los teletubes me la aprendí de una. Está bien, pues esa es la idea. Hay otras salidas también. Pero esa es la salida, me parece bastante utilitaria. Diego Adgel Martínez Tomailla. Ya, está claro. Entonces esto lo voy a borrar. Y tomen la captura. Este cuadro es clave, este cuadrito es clave. Entonces, joven, tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo avanzando, ¿ah? Hay una iniciada, ¿por qué? Sí, hemos iniciado la reunión. 1, 2, 3, 4, 5. Tomen la captura y vamos a hacer algunos problemitas o hasta 5 y media sobre esta parte. Vamos a borrar. Ya borro, has tomado captura, ¿no? No hay marcha atrás. Es con lapicito, borro y ya no hay marcha atrás. Listo, borramos. 1, 2, 3, 4, 5. Toma la captura. Y, bueno, ahí tienes también esta forma, el cuadrito. En fin, jóvenes. Pero vamos a hacer este problema. Mira. Este problema. Vamos a desarrollar este problema, jóvenes. Vamos a desarrollar este problema. Y luego hay más cositas por acá. Mira. Este problemita. Esto de aquí. Vamos a ver. Y vamos a ver. Mira. De por acá. Estamos por aquí. Mira. Concéntrate. Bueno. Este es un cuadrito también de lo que hemos visto. Definiciones. Todo eso. En fin. Fíjate acá nomás en este problema. Mira. En la figura calcula coseno X. Y esto para ti es regalito. Con mi ejemplo que hice. Esto es regalito. Bueno. Dice. En la figura calcula coseno X. Si te dan el triángulo rectángulo ACB. Resto en C. B. Ángulo agudo. Ángulo agudo. X por acá. Este es el ángulo agudo X. La hipotonota raíz de 3 centímetros. Y el otro cateto 2 centímetros. Bueno. ¿Cuál sería la respuesta jóvenes? Resolución. Mira. Jóvenes. Sale A. Dicen por ahí. Vamos a ver. Cris. Vamos a ver si sale A. En la D. Dicen por ahí. Cris. Mira que sale A. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver. Digamos jóvenes que este lado. Llámale pues como. Ya. Esto no lo conoces todavía. Voy a borrar esta X. Sale A. Dice. No. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Mira. Bien calcular coseno X. Si yo quiero ayer jóvenes. Coseno X. Mira lo que voy a hacer. Este lado no lo conoces. Llámale una letra. Pues llámale una letra que sea tal como. No sé. Llámale que sea Y. Que sea Y. Entonces como hallamos Y jóvenes. Teorema de Pitágoras. Entonces voy a hacer eso. Voy a aplicar aquí el famoso. Teorema de Pitágoras. Voy a aplicar Pitágoras para hallar Y. Hallando Y resuelvo todo prácticamente. Es mi ejemplo que hice. Decimos cateto Y al cuadrado. Más el cateto 2 centímetros. O 2 al cuadrado nada más. Debe ser igual a quien. A la hipotenusa que es el raíz de 3 centímetros. O raíz de 13 nada más. Todo eso elevado al cuadrado. Dice, ¿sale Y o no? Generamos Y al cuadrado más. 2 al cuadrado que es 4. Raíz al cuadrado se elimina. ¿Y eso cuánto es? Eso es 13. De allí jóvenes. ¿Cuánto queda Y al cuadrado? A ver. Básicos amargos. 13 déjalo. Más 4 sumando pasa a restar. Será 13 déjalo. Más 4 sumando pasa a restando. Y al cuadrado será 13 menos 4. Y de ahí por acá dice flechita. Si Y al cuadrado vale 13 menos 4 será Y al cuadrado igual 9. Dígame, ¿cuánto vale Y, jóvenes? Potencia para ser raíz de la raíz de 9. ¿Qué vale? 3. Y vale 3. Y si Y vale 3, alégate y a Dira. Si Y vale 3, este Y vale 3. Ya lo tengo. ¿Y qué te piden hallar? Voy a preguntar, ¿ah? ¿Qué te piden hallar? Te piden conseguir sí o sí coseno X. ¿Y cómo se define coseno? A ver, ¿qué opina? Hasta Yanira se me adelantó. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Correcto. Muy bien, muy bien, ¿ah? Coseno, Rodrigo. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. La D dice Alessandro. La D es emocionado, Alessandro. Y respecto de este ángulo agudo X, ¿quién me dice quién es el cateto opuesto? A ver, todos. ¿Quién es cateto opuesto? Es 12 o no, porque está opuesto. Muy bien. ¿Quién es cateto adyacente, jóvenes? Aquí está adyacente pegadito. ¿Quién es? Cateto adyacente, me respondo, solo es 3. Muy bien, Kevin. ¿Quién es la hipotenusa opuesto a noventrado? ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 13. Entonces, jóvenes, raíz de 13. Muy bien. Entonces, jóvenes, yo te recomiendo, si estás empezando, hazlo así. Colocando cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa hasta ganar experiencia. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? ¿Quién es? ¿Y que vale 13 o no? ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 13. Es prácticamente mi ejemplo, pues es mi ejemplito que ya hice hace un ratito. Y cuando hay raíz en denominador, ¿qué debo hacer? A ver, practica nuevamente. ¿Qué debo hacer? Racionalizar. Eliminar la raíz de abajito del denominador. ¿Por cuánto lo multiplico, jóvenes? Por raíz de 13 arriba y raíz de 13 abajo, que se llama racionalizar de álgebra. Y de ahí se operan nada más básicos amargos. Por lo tanto, el coseno x resultante. Ah, ¿cómo será, profe? Arriba es 3 raíz de 13 y abajo es raíz de 13 por raíz de 13. Eso vale, eso vale 13. Entonces, genera simplemente coseno x nos resulta nada más 3 raíz de 13 sobre 3 y sale la d, ¿no? Está marcada también, ¿no? Supongo que nadie me ha dicho, profe, esa es la d porque está marcadita, ¿no? Ahí está, pues. Te apoyamos, te damos la clave marcada. No te puedes, no puedes decir nada. Está la d, está marcadita. ¿Correcto, jóvenes? Me dejo comprender, alumnitos. Está claro. O sea, esta clase tiene una esencia concreta. Para aplicar Pitágoras, definir las razones trigonométricas. Y nada más, esa es la esencia de esta clase de la semana 1 del básico San Marco. Esa es la intención. No más, bueno, sí se puede más, ¿no? Pero no menos que eso. ¿Correcto, jóvenes? ¿Todo claro hasta acá? Listo. En mi opinión, sí, se niego. Y estas son las, bueno, esto es solamente un cuadro resumen, ¿ah? Un cuadro resumen, definición de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Un cuadro resumen. Y acá dice fracciones, ¿ya? Las razones son fracciones usualmente, no fricciones, fracciones, ¿ah? Voy a repetir la última parte de Niels. No, lo que dice nomás Niels es coseno X cateto adyacente entre hipotenusa a adyacente 3. Hipotenusa raíz de 13. Cuando hay raíz en denominador Niels, multiplica por raíz de 13 sobre raíz de 13 para racionalizar Niels. O sea, elimina la raíz de abajito del denominador. El coseno X es 3 raíz de 13 sobre raíz de 13 por raíz de 13. Eso es raíz de 13 al cuadrado, álgebra, raíz con el cuadrado se elimina y genera 3. Por esa razón, coseno X es 3 raíz de 13 sobre 3. Correcto, jóvenes, me dejo comprender. Está claro. Está claro, Niels. Ahí está Yurea. Se toma la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. La 2 y la 7 me dice. Vamos a ver qué es la 2 y la 7. Listo. Ariadna me dice. ¿Cómo sé cuál es la A, la B y la C? ¿Cómo lo posiciono? La A, la B y la C. No sé qué te refiero, Ariadna. Son los lados referenciales. Deben ser datos. En todo caso, Ariadna. En todo caso, mandame una captura. ¿A qué te refieres? El A, B, C es referencial. O sea, el A puede ser hipotenusa. El B puede ser hipotenusa. Depende del dato que te brinden, Ariadna. Depende del dato. Puede ser A, hipotenusa. O sea, tiene que darte como dato en todo caso, Ariadna. Listo, Ariadna. Chévere. Entonces, tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Seguimos avanzando. Vamos a ver qué hay. Bueno, acá es lo que hemos hecho. Lo mismo, ¿no? En fin. Ya lo expliqué. Este problemita está así seleccionado, joven. Este problemita. No sé cuál será la 5 o la 7. A ver. Tengo esta. Esta. Si alguna vez haces la 5 o la 7, me avisan. ¿Cuál es la 5 o la 7? A ver. A ver, voy a seguir avanzando en el orden, ¿ya? La 5 o la 7, ya me mandas la capturita para tener en cuenta a qué te refieres con la 5 o la 7. Vamos a desarrollar este problemita. Mira. A ver, ¿cómo desarrolla este problema? Mira, concéntrate. Mira, mira. Atención. Dice en este problemita. En un triángulo rectángulo recto y nada, calcular el cateto B, si se tiene que. Se tiene que, joven, esto es expresión. Te piden calcular el cateto B, te dicen, ¿no? Calcular el cateto B, joven, es lo que te piden hallar nada más. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mira, atención. A ver. En un triángulo rectángulo recto y nada, calcular el cateto B, si se tiene que. Seno B, acá es seno B, por si acaso, ¿ah? No lo puedo distinguirlo. Acá es, aclarando, aquí es seno de B. Seno B, jóvenes, por el seno C, ojo, ¿ah? Es seno B, colocamos paréntesis mejor, seno B. Por seno C, por tangente B, o sea, va a ser así. Vamos a hacerlo hasta como es chévere, así nada más, mirá. Seno B, por seno C, por tangente B, 16 sobre A, 40. ¿Qué hacemos en este caso? Mira, ¿qué hacemos en este caso? Lo siguiente, mira, concéntrate. Voy a seleccionar adecuadamente estos problemitas. Solution de este ejemplo. Solution, ¿cómo sería? Dibujo primero mi triángulo rectángulo, resto en A. ¿Qué hago entonces por aquí, jóvenes? Dibujo mi triángulo rectángulo, resto en A. Aquí está, este será mi triángulo rectángulo, resto en A. O sea, que en A está el ángulo recto. Eso quiere decir, o sea, en A está el ángulo de 90 grados. Aquí colocas B y arriba colocas C. O de repente arriba B y abajo C, no interesa. Eso no interesa. El asunto es que en A está el ángulo recto. Ahí está. Anotamos, es el dato clave, que en A está el ángulo recto. Eso es lo importante. Calcular el cateto B, se tiene esa expresión. Jóvenes, por convención, no sé si a eso se refiere Ariadna también. Bien, siempre al ángulo A se lo pone el lado A, ese es por acuerdo. Al ángulo B, lado B. Y al ángulo C, lado C, siempre por acuerdo. A A, B, B, C, C, eso es por convención. Salvo que te digan otra cosa, Ariadna, si eso te refieres a. Y te piden calcular el cateto B. Te piden calcular la medida del cateto B, se tiene esa relación. ¿Y cuál es la relación que se tiene, jóvenes? Esa, ¿no? Se tiene esa relación planteada. O sea, a eso te referí. Ah, chévere, Ariadna. Entonces, hemos dado en la yema del detalle a A en el punto, mejor dicho, B, B, C, C. Así se posiciona Ariadna. Entonces, mira, para hallar seno B y reemplazar aquí, jóvenes, planteamos seno B. Luego vamos a hallar el seno C y finalmente hallamos la tangente B. Esta es tangente B, aclarando, tangente B, ¿correcto? Es igual a esa expresión. Primero voy a trabajar respecto al ángulo B. Y respecto al ángulo B, todos, ¿quién será el cateto opuesto? Díganme quién sería. Cateto opuesto es B, porque está al frente opuesto, ¿sí o no? ¿Quién sería el cateto adyacente? Me respondo solo. Es C. ¿Quién es la hipotenusa? Es A, opuesto a 90, la hipotenusa es A. Y con eso vamos a hallar, jóvenes, vamos a hallar, haciéndolo pasito a pasito, vamos a hallar. Primero vamos a hallar el seno B. ¿Cómo sería el seno B, jóvenes, para reemplazar? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí o no? ¿Y cómo será el seno B, jóvenes, en el triángulo rectángulo? ¿Cómo es cateto opuesto entre hipotenusa? ¿Cuánto resulta? B sobre A, ¿sí o no? ¿Cómo sería T, G, B, que es tangente B también? T, G, B es tan B también, es lo mismo, ¿ah? T, G es tangente, ¿ya? Por si acaso anotamos. Tan puede ser T, G, B, que es tangente B o tan B. Es lo mismo, por si acaso, ¿ah? Lo aclaramos para que no haya tristeza. Y tangente, ¿cómo se define? Díganme, ¿cómo es cateto opuesto sobre cateto adyacente? ¿Cuánto es, díganme? C, no me dijeron B entre A como poliriana, pero tangente de B, ¿cómo es? C, no, B era cateto opuesto entre hipotenusa, es B entre A, pero tangente B, ¿cómo es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es? B sobre C. Muy bien, Alessandra Musaja es B sobre C. A esto llámale condición 1, a esto llámale condición 2, y ahora hay que hallar C, no sé, pero respecto del ángulo C cambia todo. Cambia los catetos. Respecto al ángulo C cambia los catetos. Más que todo cambia los catetos. Respecto a este ángulo C te aviso, respecto a este ángulo C te aviso, él será el cateto opuesto porque está al frente. C es el cateto opuesto. A será el cateto adyacente, o B será el cateto adyacente. C es el cateto opuesto respecto al ángulo C. B es el cateto adyacente respecto al ángulo C. Cambia el ángulo agudo, cambia los catetos. Y respecto al ángulo recto, la hipotenusa es A. O sea, cambia el ángulo agudo, cambia los catetos. Lo que no cambia es la hipotenusa. Y tampoco cambia la definición porque si yo te pido seno de C, ¿cómo sería el seno C, jóvenes? ¿Cómo sería? C no es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Respecto al ángulo C, ¿quién es el cateto opuesto? Seno C sería cateto opuesto entre hipotenusa. Será C sobre A. Y a eso le llamas condición número 3. No sé si me dejo entender hasta ahí, joven. Te lo explico ahí con detalle, con calma. ¿Está claro? Estoy trabajando primero respecto al ángulo B, luego respecto al ángulo C. ¿Está comprendido alguna consulta? También le dijo seno C. Se entrea. Muy bien. Sí, ¿no? Todo bien. Pregunte. Está con calma y con detalle. Pero eso no te piden. Todo OK, Niels. Te piden hallar el cateto B, ¿no? Te piden cuánto es el cateto B. Calcular el cateto B es lo que te piden. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. La expresión es esa, ¿no? Voy a escribirla por acá. La expresión es seno B por el seno C por TGB, que es tan B. Es lo mismo, A. Tangente B. Y eso nos queda 16, A, provee 16 sobre A elevado al cuadradito. Es una aula serena, participativa. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Darme el abandono? Claro, claro que no. Voy a reemplazar, decimos, reemplazo de 1, 2 y 3. Voy a reemplazar de 1, 2 y 3. Vamos a reemplazar. Ayúdame. Seno B lo tienes. ¿Cuánto es B sobre A? De seno B reemplazas, será B sobre A. ¿Ceno C lo tenemos? Claro. ¿Cuánto es C sobre A? Reemplaza. Seno C, C sobre A, reemplazo. ¿Tangente B no lo tenemos? Sí, acá está. Tangente B es B sobre C, reemplaza. Tangente de B es B sobre C, reemplaza. Y eso debe ser igual a cuánto? A 16 sobre A elevado al cuadradito. Y de ahí lo que más te agrada, cancelar. ¿Qué se elimina, jóvenes? Por favor. Ahí se elimina C con C. Acá te va a quedar cuánto. Vamos a detallarlo. A te va a quedar cuánto. B por B, ¿qué es? B elevado al cuadrado. A por A, ¿qué es? A elevado al cuadrado. Debe ser igual a quién? A 16 sobre A elevado al cuadrado. De ahí, ¿quién se elimina? El A cuadrado, el A cuadrado. De ahí, mira lo que te queda. Te resulta B cuadrado. Se anula la C. Ah, claro, de la parte anterior, Paul. Ahí te queda B cuadrado igual a 16. Dime cuánto vale B. Ponte esa para hacer raíz. Raíz 6, ¿qué vale? 4. B vale 4. Y te sale la respuesta que corresponda. Busca tu clave y marca B, que es 4. O sea, hallamos las razones. Reemplazo y opero nada más. No sé si me dejé entender hasta acá. Me estoy esforzando, jóvenes. Serenos, tranquilos. ¿Está claro alguna consulta? O sea, hay que saber las definiciones que hemos al inicio de la clase. Hago en calma, jóvenes, para que logren entender. No es más que manejar esto. Ya en la práctica seguimos reforzando. Y esa es la idea. Tener en cuenta las definiciones nada más. Inteligibles, jóvenes. ¿A qué se refiere con el cateto B? Me dice Niels. Ah, me refiero a que el cateto B es este de aquí. Pues, este cateto que se lo pone al ángulo agudo B, se lo pone el cateto B. A eso me refiero con cateto B, Niels. Y a eso te refieres también. ¿Correcto? Te tomen la captura. Si es que no hay consultas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomen la captura de pantallita, jóvenes. Ya, borramos. Borramos, jóvenes. Listo. Y, bueno, acá hay otra salida, también otro método, reemplazando, que es lo mismo, jóvenes. Y nada más, ¿ya? Miren, como vamos a tener práctica y la verdad que quiero juntar la clase con la práctica, vamos a manejarlo de esa manera. Entonces, a ver, a ver, a ver, ya lo borré. A ver, dime. Profe, ¿por qué en la primera no se cancela como en denominador? En la primera no se cancela como denominador. Y en la segunda, cuando está en el cuadro, sí, no te capto, Jeremy. ¿A qué te refieres? ¿Por qué en la primera no se cancela como denominador? En la primera. Ya lo borré también, Jeremy. Muy tarde tu mensaje. ¿A qué te refieres? ¿Por qué en la primera no se cancela como denominador? En la primera no se cancela como denominador A. A ver, no te capto. Lo que hice acá es. Acá nos eliminó C con C. Lo que hicimos, C con C. B por B genera B cuadrado. A por A es A cuadrado. Ah, ya no está activado los micros. Ah, no me percaté. Ya, ya vamos a activar. No me he percatado. Activar los micros. No me había percatado. ¿Dónde está esto? Permitir micrófono para los distentes. Está activado. Ah, ya. Ya no estaba activado. A ver. Ya está activado los micrófonos. No me había percatado ese detalle. A ver. A ver, a ver. Dice, la en denominador usted no lo canceló. La en denominador usted no lo canceló. Porque en la primera no se cancela A como denominador. Y en la segunda, cuando está en el cuadro, sí. La en denominador usted no lo canceló. Ah, ya vamos a repetir esto para Jeremy y Araceli. Lo que hice acá es a reemplazar. Ya lo borré también, ¿ah? C con C se eliminaba. Porque está arriba y abajo Jeremy y Araceli. C con C se elimina. Y acá B por B es B al cuadrado. Álgebra. Y A por A es A elevado al cuadrado. Álgebra. Igual a 16 sobre A elevado al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos abajito el A cuadrado. Y acá el mismo nivel del A cuadrado lo cancelo nomás. ¿Correcto? Y nos va a quedar, como les indiqué, B cuadrado igual a 16. Y de ahí B será raíz 6 que vale 4. Esa es la respuesta que salía, ¿no? Es lo que dice Araceli. La en denominador usted no lo canceló. No, pues no se cancela. O sea, se cancela el último recién el A cuadrado. Se lo podría cancelar también en la primera. ¿Cómo en la primera? Acá está quedando B sobre A. A por el C sobre A por B sobre C. Ah, bueno, lo he hecho paso a paso. De repente lo he exagerado. Pero luego, pues, viendo usted. No, claro, acá puedo cancelar C con C. Pues, definitivamente. A por A es A cuadrado. Con este A cuadrado lo cancelo. B por B es B cuadrado igual a 16. Y le vale 4. Lo puedo hacer tan indirecto, ¿no? Lo he hecho paso a paso, Araceli. ¿Qué es lo que te refieres, Araceli? C por C o A por A cuadrado cancelar. Si no lo hice paso a paso, pues, Araceli. Puedo cancelar A por A cuadrado. Con este A cuadrado se cancela también. Lo estoy haciendo pasito a pasito, Araceli. Está claro, Araceli. Esa era tu pregunta, ¿no? Está bien, pero me paso a paso. Ah, ya, claro. Hice la lógica. Esa era tu consulta, Araceli, ¿no? Cancelado directo. Se puede, pues, pero lo estamos haciendo pasito a pasito, Araceli. Listo. Listo. Chévere, Araceli. Sí, está bien, profe. Paso a paso está bien. Dice Melanie, Araceli. Dice, gracias. Ya está. Alana, ¿me has entendido? ¿O quién me hizo la consulta? Jeremy, Jeremy, ¿me has entendido? ¿Por qué en la primera no se cancela como denominador y en la segunda cuando está el cuadro? Sí, cuando A cuadro. No sé qué tal vez cuando A está como denominador. ¿Está claro, Jeremy? ¿Me dejo entender? Yo le respondí a quien pregunta. Ah, ya, sí. Me había confundido Alana. ¿Son tantos? Ahí se ha entendido, Jeremy. Listo. Ok. Confundí a Alana. Era una aclaración. No hay problema. Ok, ya entendió. Chévere. Entonces, tomen la capturita. Bueno, ahí está. Te lo dejo con su examen. En una pruebita pequeñita, jóvenes, les dejo su pequeña prueba, así, rapidísima. A ver, arranquen con su examen. Pueden acceder a su examen, ¿no? Corroboren. Pueden acceder a su examen, jóvenes. Confirmen. Pueden acceder a su examen, jóvenes. A ver, pueden acceder a su examen. Sí, a ver, entonces, arranquen con su examen, jóvenes, hasta 5 y 30. Hacen una pruebita rapidísima. Todo lo que puedan, avancen. Luego, seguimos con la práctica a las 5 y 30. La práctica sigue hasta las 7, ¿no? Hasta las 6 y media, 6 y media. Le voy a hacer complemento con la clase. No se preocupen. La idea es que manejen definición. Arranquen con la práctica. Con la pequeña práctica. Arranquen con la pequeña práctica. Voy a dejar compartir un ratito. Arranquen con la práctica. Dice, Stephanie, no pueden ingresar. Saben ya manejo del examen, ¿no? Tienen que ingresar a sus equipos, ¿no? ¿Saben o no saben, jóvenes, Sam? Les voy a explicar, miran. A ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a compartir nuevamente. Puntalla. Tienen que ingresar. Bueno, avanzarán lo que puedan porque estamos al límite de tiempo. Avancen lo que puedan. Acá su equipo SB1-TASER-0208. Tienen que ingresar. Tienen que ingresar. Tienen que ingresar. Acá en el nuevo. Rellenar. Ahí estaría su examen, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Ahí está su examen, jóvenes. ¿Correcto? Empieza por la tercera al ojo, ¿ah? Empieza por la tercera al ojo. Luego pasas, parecido a lo que hiciste un instante, a la primera y a la segunda. Intente todo lo que se pueda, jóvenes, porque estamos al límite de tiempo, ¿ah? Una pruebita rápida. No se desaniven. Intente todo lo que pueden, jóvenes. Ahí están. Compartieron también el examen. Ahí está Kevin. Alejandra, gracias. Ahí está. Ahí está. No es la de dos ejercicios. Es de Esperanza. Es la de tres ejercicios. Ahí les expliqué dónde estaba la práctica. Han compartido también Esperanza y Yadira. La práctica compartió Yanira, Kevin y Alejandra. Ya, entonces arranca con el examen. Es una pruebita rapidísima, jóvenes. A ver, a ver. Una duda con la 1. ¿Qué ha pasado con la 1? Yanira, ¿qué ha pasado con la 1? A ver, ¿cuál es la duda que tienes, Yanira? Lo que pasa es que ya lo he recibido, pero no me sale ninguna opción. Porque al final me queda A sobre B por C sobre B. Déjame chequearlo, ¿ya? Voy a checarlo ahorita, Yanira. Voy a dejar compartir para que no vea nada. No vean la solución. Lo voy a compartir, ¿no? Ya, entonces avanza provisional a 2 y la 3, Yanira. Ya ahorita lo chequeo. A ver, algo previamente, ¿ya? Hasta 5 y media, joven. Una mini prueba, no hay forma. No hay forma. Una mini prueba, joven. Hasta 5 y media, manden, aunque sea un problemita, manden una respuesta, aunque sea un problema, ¿ya? Quedan 3 minutitos de esa pequeña prueba. Aunque sea 1 o 2, avanza. Correcto? Hasta 5 y media. Quedan 2 minutitos. Aunque sea un problema, mándate un problemita, aunque sea. Profe, porque es 3 minutos. Sí, no hay forma. Sí, no hay forma, porque. ¿Qué hacemos? Creo que a 5 y media lo han programado. Hasta esa hora, me parece. Ya, no se preocupen. Aunque sea un problema, manden. No hay problema. Por esta vez, jóvenes. Por esta vez. Sí, eso quiero aumentar el tiempo, porque no tengo la posibilidad, parece, de hacer eso, ¿ya? Tranquila, no. Aunque sea un problema de desarrollo, aunque sea la tercera de desarrollo, no te preocupes. Si puedes 2, chévere. Por esta vez, no se preocupen. Si sale la primera, Si sale la primera, Yanira, si sale. No digas la clave, ¿ah? Si es que te has dado cuenta. Si sale la primera, no hay problema. Por esta vez, jóvenes. Porque creo que el examen cierra a 5 y media. Mande las respuestas que puedan. Queda un minutito. Aunque sea un problema. Aunque sea la 3, manda la respuesta. Y si puedes una más, chévere. Porque 5 y media creo que cierra la prueba. Es lo que me han indicado. He atendido consultas uno por uno. Por eso también hemos detallado, jóvenes. Ya, no se preocupen. Manda con un problemita. Y si no logras mandarlo, ya, pues no te preocupes. Por esta vez, joven. No te preocupes. La prueba referencial, ¿no? Por ello, necesariamente, es importante, ¿no? Pero igual, no te preocupes. Avanzas lo que puedas. Creo que 5 y media acaba la pruebita. Jóvenes, manden sus respuestas. Aunque sea una preguntita, manda tu respuesta. No te preocupes. Por esta vez, ¿ya? Mira, la 3 es al ojo, ¿ah? La 3 es al ojo, ¿ah? Inclusive, creo que lo hemos desarrollado. Creo que es un problema de la clase. La 3 es al ojo, ¿ah? Y el tema sería desarrollar la 1 o la 2. Mande su respuesta, joven. 5 y media. Mande sus respuestas. Sí, pero no me permite enviarla. Ah, sí. Ya no te... Ah, pues ni modo. Sí, pues 5 y media creo que ha cerrado la prueba. Como la dije. Ya se lo envió, profesor. ¿Pudiste enviar? Chívere. Les dije, 5 y media. Sí, profesor. Ah, no se preocupen. No se preocupen. Por esta vez, lo manejamos de esa manera. Ah, está bien, Alessandro. Está bien. Porque en realidad, mira, la 3 es igualita que la clase, ¿ah? O sea, que resolver todo nada más. Tengo una duda con la 1. Y ahorita desarrollo que frente. Vamos viendo Yanira. Ya son 5 y media. El tiempo se fue como si nada. Tengo una duda con la 1. Dice Yanira. Esperanza. Por resolver la 1 y la 2. Ya ahorita lo resolvemos, Jennifer. No te preocupes. Dice 2 de 3. Está bien, Alessandro. Con un poquito más de tiempo lo hacía los 3, profesor. Sí, sí, les entiendo. Si no, que la prueba la han programado para 5 y media. No he podido ya hacer nada antes de eso, ¿no? Pero ya no se preocupen. Que hagan 2. Para mí es chévere. Está bien. Se echó 1. También está bien por esta vez. Hice 2 de 3. Está bien, Alessandro. Listo. Ya entendí la 1 y la 1. Listo. 2 de 3. La 1 y la 2. 2 de 3. La 1 y la 2. Está bien, Adrián. La 1 y la 2. Me dice Diego. Cateto adyacente por cateto opuesto es hipotenusa. No, 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 Diego. ¿O quién es? Adrián. Bueno. Entonces, no se preocupen. No se preocupen. Nos manejamos de esa manera por esta vez, ¿ya? Lo importante es la clase. Entonces, también dice, se puede hacer el mismo triángulo en la 1 y en la 2. Dice Alessandro. Bueno, en fin. Tranquilo, Marco. No pasó nada. No pasó nada, Marco. Es una prueba rápida. Ni modo. Ya. Entonces, al margen de la prueba, que ahorita de repente los apoyo resolviéndola. Pues la tercera es regalo. La tercera es la que hice en la clase. Hasta los mismos datos creo que eran. No sé, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo sirvió la clase para pasar a la práctica? ¿Han aprendido algo o nada, alumnitos? Te lo he explicado. Se complicó planteando el triángulo. Bueno, ahorita lo vemos, Rodrigo. Tranquilo. ¿Entendieron la clase? Te lo he explicado con calma, así, pasito a pasito. Ya el examen ahorita lo vemos. No se preocupen. ¿Aprendieron algo, jóvenes? O nada, es tan triste, creo, ¿ah? Bueno, algunos están alegres. Varios, ¿ah? Algunos sí están un poco preocupados. Un poco de práctica. Nomás dice Araceli. Listo. Wow, ya no sé qué mensaje es leer, ¿ah? Son varios. A ver. A ver, dice un poco de práctica. Araceli, muy bien. La 1 ya la entendí. Me emocioné la 1 y marqué al revés. Ah, Marco. Interesante. Se entendió. Dice todo bien. Ya, ok. Gracias, Lana. Sí, te entiendo, Paul. No te preocupes. Por esta vez, Paul. No hay problema. Es una cuestión circunstancial. Tranquila nomás, Paul. Sí, todo para ver también cuántas desarrollas. No es dramático eso, Paul. No te preocupes, Alessandro. Sí, sí. Es una variable que ya no la pude evitar porque ya estaba así planteado. Listo. Entonces, no se preocupen, jo. Entonces, simplemente voy a pasar a la sala de la práctica porque es continuo en el caso de ustedes. Entonces, vamos a decirte nada más. Gracias, totales. Y pasamos a la práctica. Ahí te ayudamos en la práctica. Entonces, gracias, totales. Pasamos a la práctica. Cortamos la grabación. Y pasamos todos. Pasemos a la sala de la práctica. Ya. Entonces, nos vemos en la práctica. Hola a todos. Pasamos a la práctica, entonces. Gracias, totales.